Muchas gracias doctor Fuentes, interesante charla. Compromiso de la ACG, Ecológica. Muy buena charla para ponernos a reflexionar en el diario y en las solicitudes de nuestro trabajo como gastroenterólogos. Continuamos con la charla del doctor Luis Gerardo Villota González de la ciudad de Armenia. Últimos avances en patología del páncreas, estado del arte. El doctor Luis Gerardo es médico cirujano de la Universidad de Caldas, cirujano general de la Universidad de Cartagena. Tiene una maestría a título propio de la Universidad TEC, endoscopia oncológica. Nuestro enterologo de la Unión de Cirujanos y Oncólogos de Occidente, C. Armenia, Quindío. Bienvenido doctor Villota. Bueno, muchas gracias a la asociación, cabeza de su junta directiva por la invitación. Venimos desde Armenia, la ciudad Milagro, parte de Unión de Cirujanos y Oncólogos de Occidente. Y con nuestra formación en la Universidad de Caldas, no tengo conflicto de intereses para aclarar en esta charla. Para esta charla quiero hacer como una especie de comparativo respecto a lo que uno quisiera ver en el futuro, las cosas que han sucedido. Me pareció muy bueno el ejemplo de traer una saga muy importante, tal vez la que más se vio en pandemia, que fue Volver al Futuro. Una película que probablemente todos hemos visto. Y en donde Martí al llegar al futuro, a una fecha que inclusive ya pasó, que fue en 2015, que es una fecha muy importante para los fanáticos de la saga, se veían carros volando, se veían unos avances tecnológicos que de pronto no fueron los que nosotros hubiéramos podido encontrar para ese momento, pero que han venido, digamos que incrementándose y haciéndose cada vez más visibles. Así ha pasado con el ultrasonido endoscópico, donde se ha adquirido un papel en la estadificación de S.A. y sobre todo ahora últimamente en la terapia tumoral guiada por ultrasonido. En las clínicas de Norteamérica, que se pusieron en línea el año pasado y se publicaron a principios de este año, se empieza a hablar de, en general, paradigestivo de la estadificación de cáncer por medio de ultrasonido, algo que ha tenido un largo trecho de recorrido y que ha ido mostrando sus beneficios. Por ejemplo, como ser superior a la tomografía en la estadificación del N, aunque es menos sensible en distinguir un estadio T1 de un T1B, es una excelente herramienta también en la estadificación vascular como complemento, y eso siempre debemos aclarar. Es menos precisa en la restadificación, pues después de una nueva yuvancia, muy probablemente los cambios en el tejido no permitan hacer, digamos que una estadificación más segura. Otro tema es en cuanto al cáncer pancrático. Siendo pues la primera causa de mortalidad, la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos por cáncer, y teniendo en cuenta que la cirugía es el tratamiento curativo y aumentar la supervivencia de 5 años hasta el 40%, pues se debe tener unas herramientas que nos permitan lograr esto. Por eso, con una sensibilidad del 99% para el diagnóstico y con la ventaja de poder obtener tejido para confirmarlo, es una herramienta muy importante el ultrasonido en cuanto a eso. Además que siempre ha demostrado su mayor efectividad en detectar lesiones menores de 2 centímetros. Ahora, en cuanto a la terapia antitumoral, dirigida por ultrasonido, desde el año 2012 se empezó a hablar acerca de esto. Entonces, como cuando se viajaba al pasado, las herramientas eran muy precarias, no había una opción, pues no era una opción estandarizada para ese momento. Aunque la viabilidad y seguridad ya se había encontrado, al menos en modelos animales, no se sabía qué agente podía ser el que podía servir. Entonces, como en todos los estudios, se necesitan ensayos prospectivos, controlados, aleatorizados. Es decir, para este momento, ya para la actualidad, no tenemos todavía una overboard, pero sí podemos alcanzar de pronto áreas que eran inaccesibles antes, como los tumores pancráticos y por medio de ultrasonido, y como se ha hecho ya en Colombia, incluso por algunos de los presentes, ya se han hecho casos en tumores sólidos que permiten la administración de agentes que hagan un control local de las lesiones. La terapia guiada por ultrasonido, pues entonces, siendo una modalidad de imagen en su inicio, el ultrasonido endoscópico, pues ya ha avanzado mucho hacia los procedimientos terapéuticos y son infinidades las aplicaciones, no sería imposible darlas en 15 minutos, pero desde el drenaje, acceso, terapia antitumulada, toma de muestras, todo eso ha tenido un avance muy interesante, inclusive alcanzando otros objetivos terapéuticos, de pronto en los que no está tan claro su beneficio, como los tumores quísticos pancráticos, pero con una muy buena respuesta a tumores sólidos. La terapia antitumoral, digamos que en cuanto a los agentes hay infinidad, cada estudio trae cada vez más opciones, pues hay algunos que utilizan terapia virial, quimioterapia, un concepto muy importante que es que, por ejemplo, el cáncer pancrático se define como un tipo de neoplasia que es fría para la inmunoterapia, pero se han encontrado datos que sugieren que un manejo local puede llevarlos a ser sensibles a la inmunoterapia, entonces es muy importante este resurgimiento, además, porque las terapias sistémicas combinadas con terapias locales podrían ser una estrategia importante para mejorar la sobrevida en unas enfermedades que tienen una marcada mortalidad y pues tan poco pronóstico. En cuanto a la terapia para tumores sólidos, la evaluación para tumores neuroendocrínicos pancráticos, sí ha reportado en la literatura un éxito técnico de hasta un 94%, y tanto con el uso de radiofrecuencia como con el uso de etanol. Digamos que el etanol más frecuente de sus inicios, la radiofrecuencia cada vez más disponible y con unos eventos adversos que digamos que tienen una tasa aceptable para los pacientes y que en la mayoría de las revisiones se describen como menores. La terapia de neoplasias quísticas del páncreas, ya lo mencionaba, pues la evaluación por EUS aún no es precisa su indicación. Entonces, ¿qué deparará del futuro? Pues que se arrollen más y mejores dispositivos para poder llegar al alcance de estas terapias locales, poder hacer ensayos clínicos a gran escala, porque vamos a verlo y en los siguientes artículos que son cortas las series de casos y que cada grupo debe tener una estandarización de protocolos que le permita evaluar también la respuesta de estos pacientes a este tipo de tratamientos y obviamente un tratamiento muy multidisciplinar. Por eso digo aquí que la tarea se está haciendo, se está buscando cada vez tratar de hacer al menos experiencias en centros de referencia y por ejemplo en esta revisión se encontró que la EUS y la radiofrecuencia es un procedimiento factible y seguro como una alternativa menos invasiva a la resección quirúrgica, que es lo que más se ha estado buscando cuando tenemos esta posibilidad de tratamientos endoscópicos. Y aunque se necesitan más estudios, pues la eficacia a largo plazo tendrá que tener algunas herramientas para poder definir si hay una buena o no respuesta. Lo mismo en esta revisión crítica acerca de la seguridad, eficacia y las controversias en esto. En esta sí se incluyeron varios tipos de tumores, no solamente los neuroendocrinos pancráticos sino los adenocarcinomas y entre las conclusiones más importantes, pues no se demostró beneficio en la supervivencia de los adenocarcinomas, pero son pacientes obviamente que tienen una condición general mucho más difícil que por lo general son patologías sumamente avanzadas y se está optando por esta opción de manejo cuando no son pacientes candidatos, por ejemplo, a manejo quirúrgico. Entonces eso puede influir un poco en estos resultados. Y en las lesiones quísticas pancráticas, pues hubo cuatro estudios con 38 pacientes con eventos adversos leves y una resolución radiológica completa y también en los casos de los insulinomas de la sintomatología. Otro tema del que quería hablar es acerca de los tumores quísticos pancráticos como en la película siempre es bueno tener un buen amigo, un buen aleado. Hay muchas revisiones y digamos que es un tema del que se escribe mucho acerca de las lesiones quísticas. Esta revisión de 2023, que es una revista de radiología, pues nos hace hincapié en que cada vez se hacen más resonancias, hasta un 49% de las resonancias salen con algún tipo de lesión abdominal de manera incidental. Y que estas lesiones quísticas definidas como con contenido líquido y con comunicación con el conducto pancrático puede ser neoplásicas, en caso de los IPMN y las neoplasias musinosas, o no neoplásicas y tener un enfoque completamente diferente. O sea, insisten en la estadificación del riesgo, de acuerdo a las características morfológicas, a las características de preocupación que todos conocemos, pero también representan un problema para los sistemas de salud, por cuanto son seguimientos sumamente largos. Hasta lograr seguir a un paciente y definir que ya no se beneficia de él pueden pasar muchos años. Entonces, habla también este artículo acerca de las modalidades de imágenes, digamos que sus beneficios y sus limitaciones, y pone a la resonancia como un mejor método para ver el contraste en los tejidos blandos, pero también le da su papel de importancia al ultrasonido, sobre todo por lo que he hablado acerca de la posibilidad de obtener citología o muestras tisulares. Y además que las guías en vigilancia de las lesiones crísticas pancráticas, si bien hay algunas cosas que han sido ya muy estandarizadas, están variando, ¿sí? Se necesita más investigación para poder hacer mejores estrategias de vigilancia, pero sí se deja claro que es una indicación para realizar una punción con aguja fina de una lesión crística pancrática sin pacientes que tengan signos de alarma, ¿cierto? Son los que más se benefician. Y lo mismo que uno de los criterios que uno debe tener muy en cuenta para el seguimiento de una lesión crística del páncreas es la edad del paciente. Bueno, otro tema, me parece muy importante, es la elastografía. Para la película, para viajar necesitaban un DMC de DeLorean, un carro sumamente avanzado para su época, en mi opinión. Y como lo decía el doctor M. Brown, si vas a construir una máquina del tiempo, pues ¿por qué no hacerlo con estilo? Un examen que tiene mucho estilo y que necesita, digamos, de mucho detalle para mí es la elastografía. Digamos, está cada vez más disponible, cada vez con mejores criterios, equipos mejores, han llevado a que se pueda tener, hacer una elastografía normal, este es un páncreas normal, ¿sí? La combinación de colores. Y tener en cuenta, pues, que hay dos sistemas para esa evaluación, tanto la elastografía por deformación, o la que se hace por onda de corte. Al medir las ondas y calificar las vibraciones que pasan por el tejido, pues se puede tener una mayor precisión. Y si esto se hace combinado, pues obviamente nos va a permitir darle un papel muy importante a la elastografía y es evaluar la rigidez del tejido y con esto, pues, tener unos datos más fehacientes acerca del tipo de enfermedad a la que nos estamos presentando con aplicabilidad, pues, infinita, en pancreatitis crónica, lesiones tumorales, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión de páncreas, donde a la elastografía, pues, los tonos azules son muy significativos de su malignidad. Algo de lo que se escribe siempre es pancreatitis. Pancreatitis, encontré esta revisión también de 2023, en donde hablan tanto de pancreatitis crónica como pancreatitis aguda. Y es que, como cuando Tannen hacía matoneo a George Maffly, y ese matoneo llevó a que él en algún momento reaccionara y se volviera casi que el personaje de Maverick. Entonces, eso llevó a que él mejorara en cuanto a su desempeño. Él era escritor y hizo un libro y entonces este libro se volvió famoso. Asimismo, en patología pancreática, los avances cada vez más en cuanto a comprender la fisiopatología de la pancreatitis. Me llamó mucho la atención en este artículo respecto a la función de los organelos celulares y como ya no es simplemente es que la activación de las enzimas a nivel del parenquema pancrático produce pancreatitis, sino que va más allá a describir molecularmente qué está pasando. Y también se desmitifican algunas cosas. Por ejemplo, alimentación temprana en pancreatitis aguda cuando antes sometíamos a pacientes a unos ayunos prolongados o la reanimación con líquidos que muchas veces al ser excesiva y no ser dirigida por metas terminaba siendo deleteria. Y también, pues, algo de lo que se va a hablar inclusive en una sesión mucho en este congreso acerca de las colecciones del líquido peripancrático y las complicaciones de la pancreatitis severa respecto a los pasos del este dado. Un dolor de cabeza y es un dolor, ¿vale? La redundancia en pancreatitis crónica es eso. Los síntomas del paciente producen demasiada morbilidad, discapacidad, deterioro de la calidad de vida y se presentan en un porcentaje muy alto. Puede haber pacientes que no tengan dolor pero como podemos ver ahí en el porcentaje de la distribución la mayoría de los pacientes se presentan con dolor. La transferencia central o el aprendizaje del dolor dificulta la respuesta a medidas convencionales y a tratamientos médicos. Entonces, pues ya está claro que la abstinencia de alcohol y tabaco es algo innegociable en estos pacientes para evitar el dolor pero que se debe tener una, digamos que una escala analgésica que permita utilizar los opioides por ejemplo cuando ya sean sumamente necesarios evitando pues las reacciones adversas de este medicamento. Y en cuanto a la parte endoscópica se está hablando ya del drenaje ductal pancreático temprano como una cirugía con resultados prometedores. Y en eso, digamos que los medios de imagen para la imagen que presento acá del lado de mi lado derecho se están haciendo modelos para evaluar la presión a nivel del conducto pancreático y con eso predecir la respuesta que pueda tener un paciente en una intervención quirúrgica. Cuando para el año 2020 se hablaba que la biopsia guiada por endoscopia podría cambiar la situación en el diagnóstico de la pancreatitis crónica en los últimos años se ha buscado estrategias de interrogatoria a los pacientes de tratar de buscar las características clínicas y con eso definir si los pacientes en realidad se benefician de un tratamiento o no porque resultan tratamientos aparte de costosos por el impacto sobre el sistema de salud también resultan en múltiples procedimientos muchas veces. Entonces evaluar esto nos permite a través de un test por ejemplo como el cuestionario de insuficiencia pancreática exocrina definir que pacientes si van a ir a un tratamiento dirigido para su pancreatitis crónica y por medio de 18 preguntas con muy buena validez esto nos puede dar unas nuevas herramientas y definir si son síntomas leves moderados o graves y definir a quién tratar. O sea que va acoplada la parte de tecnología endoscópica al avance de los equipos también a una práctica clínica adecuada. Como conclusiones pues no se ha alcanzado indicaciones precisas en algunas terapias por ejemplo me refiero a la evaluación de lesiones quísticas pero se van incrementando la cantidad de alternativas a una cirugía sobre todo en una patología pancreática cuyas cirugías son tan complejas. No sorprende el uso amplio del intrasonido endoscópico pero se debería aumentar su disponibilidad actual vigente y sobre todo el entrenamiento de las personas que puedan tener la capacidad de presentar y de hacer este tipo de intervenciones me refiero en este caso como a la evaluación de tumores y que esto se incremente pues en el país donde como digo y repito ya ha habido una buena una buena casuística. Había muchos cambios en el enfoque de la patología pancreática en los últimos años y de pronto lo que se está buscando es precisamente eso que enfermedades como el cáncer la pancreatitis grave el dolor crónico se tengan algunas otras alternativas que puedan ser prometedoras y que implementen la sobrevida y disminuyan sobre todo la morbilidad de los tratamientos. Muchas gracias. Gracias.